Bueno, la firma de este memorándum es para fortalecer el modelo de desarrollo turístico en Costa Rica y que lidera obviamente el ICT. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo lo que busca es fomentar diferentes elementos en ese modelo de desarrollo turístico, particularmente la protección de la naturaleza, de la biodiversidad, el desarrollo económico en zonas fuera del área central de Costa Rica y particularmente la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. El PNUD es la agencia del sistema de Naciones Unidas más grande del mundo. Nuestro mandato es el de desarrollo y el de la integración de los objetivos de desarrollo sostenible. Eso quiere decir que nosotros tenemos una visión del desarrollo como algo multidimensional y de la misma manera en este país el sector turismo desarrolla no solamente fuentes de ingreso, protege la biodiversidad y lo que queremos también resaltar es que es muy frágil si nosotros no atendemos los problemas y los desafíos que enfrentan las mujeres o los problemas asociados con la no igualdad de género que hoy tiene el país. Entonces es un acuerdo que lo que busca es fortalecer ese modelo de desarrollo en esos tres ámbitos. Costa Rica es pionera en muchísimas áreas. Costa Rica protege, alberga cerca del 6% de la biodiversidad del planeta, pero la ha servido conservar. Recientemente recibió yo Costa Rica el premio Earthshot precisamente por conservar la naturaleza, pero conservar la naturaleza generando ingresos. El hecho de que más de un 8% del PIB, del ingreso bruto del país provenga del sector turismo e industrias asociadas y servicios asociados, demuestra que esa conservación de la naturaleza que hemos tenido paga y paga bien. Entonces para nosotros es importante, con ese liderazgo que tiene Costa Rica en el tema de turismo ecológico, firmar este convenio para fortalecer esos elementos y también la igualdad de género. Gracias.